Yusimi González Herrero, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y jefa de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Mujer, realizó un recorrido por el Consejo Popular Saibabueca Arriba en el municipio de Campechuela. Durante el mismo recibió información detallada sobre el trabajo social que aquí se realiza, sobre la base de una correcta identificación de situaciones de vulnerabilidad existentes y la oportuna atención a las personas afectadas. Además, conoció sobre las diferentes acciones que se realizan para atender a los niños en situación de vulnerabilidad, lograr la incorporación de jóvenes al empleo, la reducción del embarazo en la adolescencia, la lucha contra el alcoholismo, la atención a las madres con más de tres hijos, así como a los ancianos que viven solos. Gratamente impresionada con la labor que aquí se realiza, a pesar de las dificultades que impiden hacer mucho más, decidió visitar varios casos que son atendidos por el Sistema de Seguridad Social, así como la escuela primaria Camilo y Sonfuegos de esta comunidad. Durante el periplo, visitó además el comedor del Sistema de Atención a la Familia del Reparto Marcial Jiménez en la cabecera municipal, donde se atienden a unos 15 ancianos. Manuel Palomino, pero en directo.